El entrenador en carácter, en personalidad, en un estilo de job propio y sobre todo que facha competir a la plantilla. Una encuesta muy multitudinaria, la pregunta ¿Quién te gustaría que fuera el próximo entrenador del Valencia? El favorito es José Bordalás. Todos los caminos conducen a Bordalás. Un entrenador líder que inculque los valores competitivos que han funcionado históricamente en el club de Mestal.